Si te pones el arma ¡Ahhh! ¡Dios, boludo! ¡Aquí tu van a tomar eh! Se dan para una a una, voy a bajar y los palanchitos tienen la vida ¡Bolo, me van a ayudarme, boludo! ¡Estamos yendo! ¡Tiramos, boludo! ¡Tiramos! ¡Tiramos! ¡¿Cómo se puede creerlo? ¡Ah, p***! ¡Tiramos! Me van a arreglar, ¿no? Me van a arreglar, ¿no? Me van a arreglar, ¿no? Están en la madera ¡Tenía venda, Leo! ¡Tenía venda, Leo! ¡Y el pego incluso el del apetito! ¡Mira, no, no!